mi nombre es axel romero me da mucho gusto verte aquí porque quieres aplicar lo que estás viendo en este short y es que cuando tú almacenas información esa información habla cuenta historias a qué me refiero con esto cuando tú levantas un pedido y utilizas un cliente bueno esto ya es un buen indicador entonces con mucho mayor frecuencia utilices un dato la aplicación te lo puede recomendar por ejemplo si levantas un pedido que te recomiende este es el cliente que más has utilizado con con frecuencia no o este es el producto más vendido o este es al proveedor al que le compras más entonces basado en esos datos te puede recomendar la aplicación y hacer que tu usuario tenga una mejor experiencia al usar tu aplicación también te voy a enseñar a aplicar favoritos porque aunque no le vendas tanto a ese cliente pero bueno tú lo quieres marcar como un cliente especial o como favorito entonces cuando tú levantes el pedido te lo va a ordenar por favoritos y después por frecuencia de uso vale espero que me hayas entendido pero antes de comenzar a hacer esto en apps y quiero decirte dos cosas la primera quiero agradecerte porque perteneces a mundo binario y eso hace que hagamos una comunidad maravillosa y la segunda la más importante me encanta conectar contigo con todos los emprendedores que me escriben que me comentan no sólo para agradecerme sino también para preguntarme y sobre todo cuando ustedes me dicen hey lo pudiste hacer de esta manera porque ahí también estoy creciendo yo bueno pues sin más vayamos a la computadora donde este tema te va a interesar bastante a mí me gustó mucho y esta es la manera ingeniosa la que yo encontré y la que aplique recuerda que para que yo suba un vídeo es todo todo un proceso primero de verdad lo debo aprender ok estar consciente de lo que estoy aprendiendo después aplicarlo para después replicarlo y que el contenido que estás viendo ahora lleve todo un proceso y sea de mayor expectativa y calidad ok si en algo falla o en algo fallo dime y eso me hace de verdad iterar iterar y crecer sin más y con esta introducción un poco larga y si tú eres nuevo por aquí me gustaría que pertenecieras a mundo binario también que me regalaras un like un comentario es más importante y sobre todo que estés muy comprometido en aprender aplicar replicar vayamos a la computadora bien estamos en la aplicación de salmex app y ahora vamos a trabajar con clientes vamos a ir a localizar la tabla que en este caso es customers y vamos a ver las columnas que tenemos definidas esta tabla se traduce en la hoja de cálculo que tenemos en customer y aquí es donde vamos a agregar la nueva columna vamos a agregarle una columna que se llame customer priority ok vamos a darle el nombre y vamos a copiar el formato y entonces ya que tenemos agregada la nueva columna vamos a regresar a salmex app y vamos a dar un regenerar para que para que vaya por la nueva estructura donde ahora vamos a configurar cuando un cliente es favorito o no no debería tardar porque simplemente agregamos una nueva columna y para eso vamos a utilizar la columna de tipo en un ahora te voy a decir por qué vamos a darle editar y aquí vamos a agregar valor vamos a darle a y se va a habilitar esta cajita vas a darle windows sin dejar de presionar punto y van a aparecer estos emojis vas a seleccionar el de la estrella ok aquí también podrías agregar la palabra favorito como tal pero creo que estamos muy acostumbrados a que con una estrellita indicamos que es favorito vamos a darle down y vamos a darle clic en display name y vamos a hacer como una tipo pregunta donde diga es favorito y entonces abrimos cerramos signos de interrogación le damos save y le vamos a dar nuevamente save en este momento no va a pasar nada en la aplicación simplemente se agregó una una columna y entonces por ejemplo ahora vamos a utilizar por ejemplo el cliente que se llama gerson vamos a darle editar y va a aparecer este este nuevo campo que es de favorito simplemente si selecciones que está activado si no selecciono es que no está activado voy a darle guardar y vamos a ver cómo es que aquí ahora ya va a indicar que gerson es un favorito pero aquí dentro de la aplicación aún no se nota el cambio para eso vamos a ir a yu ex vamos a formar tools y vamos a agregar un nuevo formato vamos a darle clic en nuevo formato que por cierto si sigues utilizando la otra vista que creo que la voy a darle switch para que vayamos viendo la nueva interfaz de apps y entonces aquí le vamos a dar el nombre al formato y le vamos a dar rule y le vamos a dar clic en customer que es donde se va a aplicar el esta regla esta visualización donde la condición aquí es muy sencillo vamos a ir a columns y vamos a ir por la columna customer priority cuando sea igual a y entre comillas le voy a dar windows punto estrella esperamos a que valide no debería tener mayor complejidad le vamos a dar save y ahora le indicamos dónde se va a colocar este formato yo lo quisiera en customer name que formato se va a aplicar una estrellita color por ejemplo amarillo ok le voy a dar save y vamos a ver que en este momento ya se debería aplicar ese ese estrellita ese formato al cliente de gerson aquí está voy a aplicar nuevamente a otro cliente le voy a dar editar y le voy a decir favorito en este momento ya tengo dos clientes favoritos alan y a gerson bien ahí vamos muy bien ahora vamos a ir a data y vamos a ir a localizar en en clientes que si de pronto te pierdes en esta vista podrías darle clic aquí en tabla table le vas a dar customer y te va a llevar directamente a la tabla ahora vamos a agregar una nueva columna virtual para eso en la nueva interfaz le vamos a dar clic en el más at virtual column le vamos a dar clic aquí y vamos a agregar un nombre el nombre vamos a colocarle customer count porque vamos a hacer un conteo ahorita te voy a decir de que vamos a darle clic aquí y para eso vamos a utilizar una fórmula que yo ya tengo muy muy preparado para ti para que hagamos muy eficiente este vídeo vamos a desplazar esto por aquí y vamos a decirle un if el if es nada más y nada menos que un una condición es decir si se cumple esto hace esto y si no se cumple hace esto en este caso la condición es si customer priority tiene una estrellita es decir está configurado como favorito ponle un 100 mil ahorita te cuento por qué y si no tiene la estrellita es decir no es un favorito vas a ir a contar todos los pedidos ok que tiene el cliente seleccionado te enseño a interpretarlo primero es hacer un select aquí en a order header vamos a ir a order header que en la traducción mía order header es pedidos ok aquí está order header y si te das cuenta voy a hacer un conteo de order id es decir simplemente cuántos registros bien puedo ponerle customer id y order date lo que quiera porque simplemente es un count ok y le doy una coma para decirle sobre qué condición cuando el customer id es decir el customer id sea igual a este cliente que estoy seleccionando bien pausa aquí el vídeo trata de interpretarlo y de pronto me dices en los comentarios que te ha parecido ok va de nuevo si tiene una estrellita le vas a poner 100 mil vamos a simular que el que el cliente ha hecho 100 mil pedidos ok esto es como hay un helper como un tip que yo encontré y si no es favorito hazme un conteo de cuántos pedidos ha hecho ese cliente vamos a darle safe y vamos a darle don't mira que antes de que le dé don't lo identificó como tipo nombre voy a darle don't y nuevamente safe vamos a ver ahora qué valor tiene esa nueva columna que se llama customer count esperamos a que guarde los cambios y necesitamos agregarlo a la vista ok simplemente para visualizar le voy a dar clic aquí en view y le voy a dar clic aquí en customer count mira cómo es que va funcionando carga inicial que es cuando dice como el traspaso de mi aplicación de mis datos tiene 243 ventas de contado a salen que así le se llama a nuestro cliente tiene 5 243 mira que aquí por ejemplo alan barker no le hace un conteo de pedidos simplemente en automático simulamos que nos ha hecho 100 mil ahorita te voy a decir por qué y entonces ya que vimos que está haciendo el conteo bien le vamos a dar clic en delete muy bien vamos a dar nuevamente safe y entonces ahora te voy a enseñar la funcionalidad que va a hacer que cuando levantemos un pedido nos lo priorice entonces hasta ahí yo espero que me hayas entendido muy bien listo ya tenemos aquí en el menú y aquí tenemos los pedidos incluso aquí se podría identificar el cliente o que aquí todavía no se ve pero si yo filtro aquí el cliente y le doy aquí por ejemplo alan barker que es uno de mis favoritos de mis favoritos aquí ya se ve en la estrellita bien bueno vamos a dar un nuevo pedido y también cuando yo le doy clic en cliente me aparece alan barker y me aparece gerson con como estrellita ya puedo puedo identificar de manera muy fácil los favoritos pero esto quiero que me los organice hasta el inicio porque son favoritos verdad bien para eso vamos a darle clic en order header vamos a darle clic en la la tablita order header y aquí es donde vamos a configurar bien vamos a configurar en customer id es decir cuando yo selecciono el cliente vamos a darle clic aquí dice que es una columna de tipo red porque hace referencia a un cliente pero aquí está un tip espero que lo sepas y si no aquí lo vamos a aprender vas a desplegar data validity y en valid if le vas a dar clic aquí también esta formulita ya la preparé para ti para que pues sea muy rápido este vídeo o aprovechemos el tiempo vale vamos a pegarlo y entonces le estoy dando primero un order by ok un order by de customer ok de customer id le doy coma cuando el customer id sea customer count es decir vas a ordenar conforme a un count ese count yo ya te lo había mostrado te acuerdas el 100 mil o el número de pedidos entonces aquí está que lo estoy organizando mediante la tabla customer el campo que me va a organizar es customer id pero bajo qué condición bajo customer count recuerdas la columna virtual que hicimos previa esto le doy coma y le doy true con esto le voy a dar don y save y ahora vamos a ver que nos lo va a organizar primero por favoritos y después por el número de pedidos que nos ha hecho ese cliente bien vamos a darle clic aquí y mira que me lo organiza primero como alan barker gerson y después carga inicial si recuerdas carga inicial tenía no sé cuántos pedidos vamos a corroborar y entonces en la vista simplemente vamos a agregar para ver si me está haciendo bien el orden y efectivamente aquí incluso mira que primero me debería aparecer alan barker gerson carga inicial ventas de contado y el último debería ser por ejemplo entre amada y ventas en línea vamos a ver si eso es cierto y entonces ahí está mismo orden amada gines ventas en línea entonces primero me lo va a organizar ok por favoritos y después por el número de pedidos que nos ha hecho vamos a quitarle el favorito por ejemplo a alan barker le vamos a dar editar y se lo removemos y entonces cuando levantemos un nuevo pedido ya no me va a organizar aquí alan barker alan barker ya está hasta esta posición porque ya no es favorito bien ahora vamos a organizar por ejemplo en clientes ahora le vamos a decir que ventas de contado va a ser favorito y entonces hacemos la misma rutina y ahí está como está por default bueno ya aparece incluso con la estrellita desde el inicio y así es como tú vas a ir organizando tus tus favoritos o los más los más utilizados incluso yo te podría decir que aquí si le das clic en agregar artículos de pronto ya te ponga favoritos también o te los organice ya sea alfabéticamente o por más utilizados más vendidos pero eso ya será cuestión tuya listo tenemos la nueva funcionalidad entonces quiero que me cuentes cómo es que lo vas a aplicar en qué proceso y bueno aquí está otro vídeo de mi recomendación el planetita para que te suscribas cuédate mucho mi binario favorito